A todos los fracasados de lucha extrema les quiero decir ¿Qué pasa? A mí no me dieron todavía una pelea ¿Qué tienen? ¿Miedo de pelear contra el irlandés? ¿No tienen huevo de bancarse una pelea mano a mano? Este 15 lo desafía a cualquiera, no me importa quién sea A cualquiera lo espera arriba del cuadrilátero Sin bat y sin ningún tipo de armas Mano a mano, a ver si tienen huevo a aguantársela Ya no puedo, pero aún puedo correr Siempre voy